Cuando los seres humanos comenzaron su viaje en la Tierra, ésta era un sitio peligroso. Sólo los más fuertes sobrevivían. Los humanos enviaban cazadores por alimento para sus tribus, pero enfrentaban dificultades increíbles. Nadie podía lograrlo solo. Necesitaban un líder que los mantuviera con vida. Así fue durante miles de años, hasta que surgió un líder cuyo corazón era tan valiente que vio en su enemigo a un aliado, y sobre todo, a un amigo. Y esa amistad cambió el curso de la humanidad misma. La de la humanidad misma es un líder que se convirtió. Y la de la humanidad es un tránsito. Y la de la humanidad es un líder que se convirtió. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mantengan la formación! ¡Mantengan la formación! ¡Mantengan la formación! ¡Mantengan la formación! ¡Ven acá! ¡Quedo! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dolor será nuestra compañera de viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Sobrevivir requiere dedicación, paciencia y no darse por vencido. Sobrevivir requiere dedicación, paciencia y no darse por vencido. Padre. Amigo mío. Sobreviviste al invierno. Estás gordo, ¿no? Sí. Traje otro cazador. Uno joven y nuevo. No. Levanta la cabeza y tus ojos harán lo mismo. Este es mi hijo. El mío no verá otra cacería. Está con los antepasados. Debes ser un padre muy orgulloso. Espero que me haga sentir orgulloso pronto. Nuestra tribu recorre el sendero sagrado desde la primera gran cacería. Las marcas nos guían. Fueron hechas por los antepasados. Las dejaron para marcar el camino a seguir y ayudarnos a sobrevivir el gran viaje. Nuestras manos señalan hacia la casa. Algunos hombres regresarán a la aldea y otros no lo lograrán. Las marcas son para que el jefe los guíe a casa. Acaba con él. Cuidado. Cuidado. A mí estrTA M Station. Cuidado. Está conmbaneos. Malgrito. ¿Eh? Quitas una vida para dar vida a tu tribu. Hazlo ya. Mátalo, hijo. No puedo. No, no. La vida es para los fuertes. La vida no se regala, la vida se gana. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Conserva la calma. Manténganse alerta. Tienes conmigo. Tienes conmigo. Tienes conmigo. Lo perdimos, pero debemos seguir fuertes y no perder el ánimo. Que su espíritu, como el de sus ancestros, vigile el sendero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día, te guían las marcas de piedra. Ahora en la piel también llevas las marcas que siempre han de guiarte y con las que guiarás a tus hombres durante la noche. ¡Suscríbete al canal! La luz de nuestros ancestros nos muestra el camino a casa. ¡La casa! ¡La casa! Esa es su tarea más importante. Pero además, siempre corre peligro. Habrá otros al interior de su manada que querrán arrebatarle el mano. Si perciben debilidad en él, el alfa defiende su lugar con su fortaleza y su serenidad. No nació siendo un líder. Se lo ganó con su valor y su corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Keda! 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 No mires abajo. ¡No mires abajo! ¡Hijo! ¡Mena! ¡Mena! ¡No! Amigo mío. Jefe mío. No hay cómo alcanzarlo. Lo perdimos. No podemos perderte también, porque tienes un deber con nuestros hombres. ¡Mena! ¡Mena! Carguen los trineos. Ya debemos regresar a nuestra aldea. Los espíritus de los antepasados guíen y protejan a tu gente y a la mía. ¡Mena! Dele que ahora su hijo y el mío caminarán juntos en el mundo de los espíritus. ¡Mena! 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 ¡Hijo! Hijo mío. Tienes que dejarlo ir. Tienes que liberarlo. 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 Está con los espíritus ahora. Tienes que liberarlo. 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 ¡Padre! ¡Padre! ¡Seguro! ¡Padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Padre! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Lo ves? No saben tan mal No saben tan mal ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Paciencia, no hay que darse por vencido ¡Ah! 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 No te he perdonado Depende de mí Debes aguardar tu turno Qué bueno que nos entendamos ¡Ah! 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 Gracias. 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 Echas de menos a tu manada, no es cierto. En sueños oigo que mis padres me llaman. Y no puedo ir a ellos. Cada vez hace más frío. En el sendero sagrado habrá nieve. No sé, no sé si pueda volver a casa sin mi padre. Yo no soy como él. Pero sé que debo intentarlo al menos. Ya extraño mucho a mis padres. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Lo que tienes ahí es mío. Lo necesito. No sé si. No sé si. No sé si. Antes de la primera nevada. También vete a casa. ¡Vete! ¡No me mires! ¡Vete! ¡Vete con los tuyos! ¡Vete! 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 ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¡Vete a tu casa! ¡Que te vayas! ¡No lo hiciste! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Casi lo mato! ¿Te fijaste? Es que me resbalé. Eso fue. No le tengo miedo a nada. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven acá! ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Y esto ahí! ¡Comida! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 Verás que vamos a estar bien. Gracias por habernos ayudado. Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos cerca! ¡Suscríbete! 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 yo sé que puedes. Hemos llegado tan lejos juntos que no puedo perderte. No voy a perderte. Alba, por favor. Necesito descansar. Solo un poco. 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 No. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte de lo que él mismo cree. ¿Qué? Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. No puede ser cierto. Padre. ¿Qué? ¡Queda! De mí no vernos más. Hijo, aquí estamos. Volviste a casa. Yo quería, padre, que estuvieras orgulloso. No estoy y lo mereces. Has muerto con tus padres. Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenlo. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme, Alfa, Has venido a nuestra aldea, Conqueda Ahora eres de los nuestros Nuestra tribu les da la bienvenida, Estando con nosotros están en casa. Ya todo está bien, Alfa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. LatinoMegaHD.net Pueden sorprendernos los viajes que emprendemos y quién nos acompaña, pero a menudo son los viajes más difíciles los que revelan quiénes somos, de qué somos capaces y a quiénes amamos. Gracias. 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 Gracias.